Un joven fue detenido por el delito de violación especial en perjuicio de un menor luego de contactarlo por Facebook en Choluteca, zona sur de Honduras. Se trata de Tony O'Neill López Reyes, de 20 años, originario de Orocuina y residente en la colonia Monte Carlos de Choluteca. La captura fue desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI en conjunto con la Policía Preventiva en el barrio El Centro de la zona sureña. López Reyes tenía una orden de captura pendiente emitida desde el pasado 14 de septiembre de 2016 por suponerlo responsable por el delito de violación especial en perjuicio de testigo protegido. Según el expediente investigativo de la DPI, el sospechoso supuestamente contactó a su víctima que es menor de edad por medio de Facebook. El hombre mantuvo comunicación por varios días con el menor hasta que lo convenció para que se conocieran y lo llevó a un lugar solitario donde cometió el abuso sexual.